Editorial del 15 de junio de 2024 22 años de euro Bueno, el fin de semana anterior fue las elecciones al Parlamento Europeo en la cual pues los Estados miembros de la Unión Europea decidían la nueva composición del cuerpo legislativo que hay a nivel comunitario La principal noticia de estos comicios es que la bautizada como ultraderecha ha conseguido unos apoyos extraordinarios y se convierte en la segunda fuerza si decidiese unirse en los distintos bloques que conforman este espectro político tan amplio La primera fuerza sigue siendo el Grupo Popular Europeo que, bueno, pues el Partido Popular que hay en los distintos países de la Unión Europea El batacazo de la izquierda hace que pierda mucha relevancia de hecho España es el país que más eurodiputados puede aportar desde el espectro del Parlamento y después los verdes se han pegado un buen batacazo también respuesta de la población europea ante las políticas suicidas que se están tomando en aras de la famosa Agenda 2030 y por último también destacar que los liberales en fin, un poco centro se podría decir una amalgama de partidos de ideología diversa pero que tienen en común el guiquismo y el progresismo pues también han bajado sea como sea hay un nuevo panorama dentro del Parlamento Europeo y es meritorio o diría yo que merece la pena pues echar un vistazo rápido a la principal decisión económica que se tomó en Europa en los últimos 25 años la ley de la se llama 22 años de euro porque hace 22 años que 20 países de la Unión Europea bueno, originalmente no eran 20 después se ha ido incorporando pero el caso es que adoptaron el euro el euro fue entró en vigor el 1 de enero de 2002 y a partir de esa fecha pues los ciudadanos tenían que tener ya cambiadas y había un periodo de transición para cambiar la moneda nacional con la que operaban dejarla atrás y adoptar el euro ¿no? de esa manera la Unión Europea no solamente sería una zona monetaria como se suele llamar dentro del argot económico en la cual varios países tienen en común una moneda por ejemplo hay muchos estados en África que para sus relaciones económicas siguen utilizando una moneda de origen colonial o se podría decir que es una expresión del neocolonialismo que existe en nuestros días que es el franco francés de hecho vamos existe una zona monetaria en África que lo que hace es regir sus relaciones económicas entre ellos y también con el mundo a través del franco francés franco africano francés le diría que es pero la Unión Europea no solamente eso sino que da un paso más allá de la zona monetaria para integrarse en ser pues lo que diríamos una zona económica única cada vez más cercana a ser un mercado único ¿por qué? porque es una zona económica digamos que está más avanzada que este ejemplo que he puesto de África porque además de que tengamos una moneda en común también en la Unión Europea hay libertad de movimiento de personas y de capitales el único hito que falta ya para completar de manera absoluta la Unión Económica Europea por lo menos en la Eurozona en los países que usan el Euro es también la Unión de Mercados de Capitales la Unión Bancaria se podría decir mejor dicho lo cual veremos un poco más adelante como decía la Unión Europea está compuesta por dos zonas distinguibles desde un punto de vista económico y estas zonas son la Unión Europea que no o sea al uso que eso comprende a países que utilizan el Euro y también a países que no lo utilizan y después está la Eurozona que como decía anteriormente estaba compuesta bueno inicialmente estaba compuesta por 17 países hoy día son 20 estados los que usan el Euro como moneda para sus transacciones en la Eurozona que es el punto donde vamos a centrarnos la política monetaria está armonizada está regida a través del Banco Central Europeo actualmente dirigido esta institución está dirigida por Christine Lagarde si bien pues hasta hace creo que son 5 años era Mario Draghi que tuvo que estar al frente y tuvo que enfrentarse pues a la crisis del Euro que hubo a principios de la década de los 2010 sobre 2011 2012 de ahí la famosa frase del antiguo gobernador del Banco Central Europeo de whatever it takes es decir que iba a salvar al Euro a cualquier costa en este caso lo hizo a través de liquidez pero bueno sea como sea la Eurozona es una zona donde hay una unión monetaria porque está en común el Euro hay una unión de mercados de capitales y de trabajadores hay libertad de movimiento entre yo siendo español puedo comprar tranquilamente acciones de una empresa que esté por ejemplo en Alemania y puedo hacerlo además a través de la bolsa alemana que es hace falta ciertas figuras mediadores que son también los que hace falta aquí en España para poder comprar directamente en la bolsa digamos que hay personas que se dedican a agencias de valores que lo que hacen es mediar tus órdenes pero bueno el caso es que lo que puedo hacer en España también lo puedo hacer en Alemania en Francia en Holanda etcétera además también eso hay libertad de movimiento de trabajadores cualquier trabajador de España también es elegible para trabajar en Italia en Austria etcétera y el hito que está en progreso es que conseguir la unión bancaria la unión bancaria es realmente complicada es decir la unión bancaria sería que el mercado bancario no estuviese fragmentado en cada país con sus regulaciones sino que el mercado bancario estuviese integrado siendo un único mercado con unas únicas normas y que cualquier entidad de ahorro radicada en cualquier país de la eurozona pudiese abrir sus sucursales en España en Italia donde quisieran sin embargo este es un tema muy muy sensible y además que hay muchas reticencias entre quien aboga por ello de hecho vamos las grandes corporaciones están a favor de eso para poder competir contra la gran banca americana sin embargo son los países y especialmente los países del norte los que tienen más recelos de adoptar esta unión bancaria de completar esta unión bancaria donde nacen los recelos pues en quien actualmente no hay un fondo de garantía de depósitos común es decir tú por ser usuario de la banca el estado te conserva te cuida se podría decir te protege 100.000 euros en tu cuenta bancaria en caso de un evento de crisis sistémica que haga que la entidad donde digas puesto tu dinero desaparezca pues hasta 100.000 euros te están cuidando está garantizado por el gobierno ¿qué pasa? esta mutualidad de riesgo hace que los países del norte se nieguen a adoptarla ¿por qué? porque ven mucho más insolvente a la gente del sur es una de las divisiones que existen en la eurozona que es el norte contra el sur del mediterráneo contra lo que hay más allá podríamos decir de los Pirineos y de los Alpes y que hace que sea complicado pues que se complete esta unión bancaria después decía anteriormente que la política fiscal en la zona euro es armonizada pero no es común con esto que quiero decir desde la unión europea desde la eurozona no se puede exactamente decir para qué se va a gastar cada dinero sin embargo si dan una serie de principios que se deben de respetar y aunque parezca mentira porque hace mucho tiempo que no estamos en esta senda el principio más famoso es que haya un 3% del déficit público como mucho después también este ya es un mandato que afectaría al lado central europeo que es el de conservar la inflación en el 2% entonces por eso mismo o sea es otro escullo que para lograr la integración económica absoluta es también pues esta política fiscal que los estados tampoco quieren desprenderse de ella porque al final dirigir la fiscalidad es tener el poder en la mano cambiando un poco de terción y simplemente para que el oyente lo sepa y sepa dónde puede operar perfectamente debe saber que los países que están dentro de la eurozona son Alemania Austria Bélgica Chipre Croacia Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos y Portugal Ahí usted señor puede abrir cualquier tipo de cuenta y es perfectamente legal puede tener su dinero ahí se pueden remunerar ahí y es legal nadie le puede decir que no por mucho que le moleste a lo mejor al mercado patrio donde usted se encuentre los países que son parte de la unión europea pero son parte de la eurozona son Bulgaria Chequia Dinamarca Polonia Rumanía y Suecia una cosa muy destacable y muy importante también respecto al euro es su credibilidad la credibilidad del euro se apoya al igual que todas las credibilidades de las monedas en la economía que soporte a la moneda en este caso la unión europea la eurozona mejor dicho está integrada pues por 20 países con economías y situaciones muy dispares tenemos desde países que en fin han estado desde el lado occidental y han sido capitalistas desde la guerra fría y se han industrializado debidamente por un lado que podríamos decir pues eso la división política que hubo con la unión soviética al final también se nota porque la realidad que viven los países del este es diferente los países del este tienen tasas de crecimiento más elevadas también porque parten de una peor situación pero sea como sea esta esta credibilidad de la moneda pues en el caso del euro radica principalmente en la fuerza de la economía alemana y de la francesa la consecuencia más inmediata que va a haber de ello ¿cuál es? pues que la política monetaria que se adopte va a tener un sesgo marcadamente franco-alemán es decir que el euro va a estar viciado a la hora de tomar decisiones especialmente por las necesidades de las dos principales economías de la Unión Europea un apunte interesante ahora que estamos como hablando esos 22 años del euro es bueno pues un evento que hubo en España y en muchos países que fue el cambio de la moneda nacional a la moneda comunitaria cuando España entró en el euro pues digamos que hubo un redondeo de precios y este redondeo de precios se empujó a una inflación bastante agresiva si bien es verdad que si sumamos todas las industrias la inflación en conjunto por cambiar de la peseta al euro fue del 4% si atendemos a los productos básicos el famoso café que pasó de valer de 80 o 100 pesetas a valer un euro cuando el euro eran 133 pesetas en fin atendiendo a los productos básicos la inflación que hubo para bienes y servicios fue entre un 20 y un 30% debido a este mismo redondero si el café de 100 pesetas pasaba a valer un euro significaba que de 100 pesetas había pasado a valer 133 pesetas de golpe automáticamente en muy poco tiempo después otro punto a destacar también de la política monetaria del euro es como decía anteriormente ese sesgo franco-alemán que bueno que hace que hizo que en vez de tomarse ya en España las decisiones monetarias en Madrid pues ahora se toman en Frankfurt y después también hay que destacar que las instituciones financieras la Unión Europea simplemente para remarcar este sesgo franco-alemán se reparten principalmente entre Francia y Alemania es decir la autoridad europea bancaria se encuentra en París el Banco Central Europeo se encuentra en Alemania en Frankfurt en fin simplemente por destacar este hecho y por último para ver el impacto que ha tenido el euro o como nos está yendo con el euro desde 2002 hasta diciembre de 2023 pues hay aquí una serie de datos para que en fin el Oriente pueda macerar en su cabeza si el euro está beneficiando realmente a España o no en 2002 el desempleo en España era de 11% y en 2023 del 14% lo cual supone una subida del 27% en cambio en Alemania en 2002 el desempleo era del 8% y ahora en 2023 se sitúa en el 4% una reducción del 50% en Francia por ejemplo en 2002 el desempleo era del 9% y hoy en 2023 se sitúa un poquito por debajo del 8% lo cual supone una disminución del 11% del desempleo y después para destacar y ya cerrar y no ascender más esta editorial veamos como ha evolucionado la renta per cápita y es que España desde 2002 hasta 2023 ha experimentado un incremento de la renta per cápita del 38% mientras que Francia ha experimentado un crecimiento del 54% y Alemania ha experimentado otro crecimiento del 63% perdedor dentro de este ranking de la renta per cápita no es España sino que hay otro país también bastante grande que a pesar de estar en el euro su riqueza apenas se ha incrementado en comparación con estos dos que hemos comentado antes y es Italia que de 2002 a 2023 ha crecido un 22% la renta per cápita de sus habitantes lo cual pone en evidencia el 78% de España y ese 22% de Italia frente al 63% y el 54% de Alemania y Francia que los países del sur parece que van perdiendo en esta nueva aventura llamada euro arrancamos bueno y como cada semana tenemos aquí bueno hoy estamos aquí en el estudio Enrique y servidor hemos podido desplazarnos a vernos en persona y desde Valencia Chimo nos acompaña otra semana más para comentar la actualidad económica Chimo ¿cómo estás? Pues muy bien Ricardo muy agradecido de estar aquí esta semana otra vez y deseando comentar la actualidad hay cositas hay cositas siempre o sea mira que la economía a veces pensamos que puede ser algo yo que sé un poco más aburrido o números y demás pero es que es verdad que hemos tenido una dinámica en la que cada X tiempo pues hay en fin noticias que tienen su impacto económico que ocupan la actualidad y que son relevantes empezamos por ejemplo esta semana no es de las noticias que tenemos aquí que os he pasado porque yo a Enrique y a Chimo cada semana les voy pasando noticias y después las comentamos todas pero cuando ese dimitir en falso de Yolanda Díaz yo me estuve tragando la nota de prensa esta la entrevista que dio y yo por un momento pensé que iba a dejar la vicepresidencia del trabajo para mayor gloria de España pero Enrique nos hemos quedado como nos hemos quedado nos hemos quedado como en fin esto tiene mala cosa mal arreglo porque madre mía que cosas tiene mal arreglo es tremendo bueno aquí aquí tenemos dos cositas déjame que te lo presente yo que la gente sepa que el conductor de este programa además de sus múltiples y buenas facetas es un gran escritor es un escritor muy ameno un escritor de economía y él no quería porque no le gusta publicitarse pero yo le he obligado un poco a poner estos libros aquí son un libro muy divertido que es lo que no estaba en mi libro de historia de la economía exactamente eso no estaba en mi libro de historia de la economía claro ¿te gustó? me gustó mucho muy divertido me enteré de un montón de cosas y además creo que cualquiera si no hace falta que te guste la economía para leer ese libro yo ahí tengo que dar las gracias a mi mujer que estuvo ahí conmigo ella es periodista y bueno yo hacía el capítulo se lo mandaba y decía oye has entendido esto no si no y aquella cosa que había que darle un mayor desarrollo o explicarlo con unas palabras más amenas ahí estuvo ella también asesorándome bueno pues eso está bien trabajo en conjunto trabajo en equipo como en matrimonio y luego como leer un balance sin ser economista esto lo escribiste pensando en Chiqui Montero supongo efectivamente o sea sí 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 la Chiqui Montero a ver si se entera de algo aparte de aplaudir bueno esta señora siendo un médico de profesión ha llegado ministro de Hacienda sí bueno es decir que nadie os diga nunca que no podéis conseguir vuestros sueños mira Begoña donde ha llegado bueno bueno traemos aquí el noticiero de Begoña por donde queréis que empecemos empezamos por estas noticias que son de multicanal radio que afectan a Begoña o empezamos con la actualidad de la semana pues buena pregunta vamos a hacer la actualidad si te parece vamos hacemos la actualidad y después si queréis nos enrollamos un poco con el tema vamos rápido y nos enrollamos con el tema de Begoña efectivamente pues si queréis vamos con la primera noticia de la semana que quiero saber como no puede ser de otra manera vuestra opinión ojo va a empezar Chimo ¿vale? verás Chimo he recibido esta noticia y me queda diciendo no puede ser pero si con la fruta de Marruecos no se hace Europa última aranceles al coche eléctrico chino siguiendo el camino la estela de Estados Unidos nos trae esta noticia el país y dice así dice Bruselas estudia aumentar al 25% los impuestos a los vehículos chinos eléctricos tras una investigación anti subvenciones para que no lo sepa el vehículo eléctrico chino está ganando mucha cuota de mercado porque hay una parte del coste que lo financia directamente China y como hay una parte del coste que lo financia China y la empresa no tiene que cargar con ese coste adicional puede rebajar el precio para hacerlo más competitivo que pasa que desde septiembre bueno en septiembre año pasado octubre en agosto la marca MG que era una marca extinta de automóviles británicos es la líder del mercado Chimo que te parece todo esto a ese aranceles y a los coches eléctricos pero no a los tomates de Marruecos pues es justo como dices la Unión Europea vemos que una vez más lo que responde es a intereses de solo algunos países miembros ¿no? o sea ¿quién es uno de los perjudicados más más grandes por por la cuota de mercado de de los coches chinos que están entrando con tantas fuerzas en la Unión Europea? pues Alemania evidentemente evidentemente Alemania no es un país que compita en productos sobre todo frutícolas pero sin embargo si compite en la industria de la automoción ahora nos encontramos con una ingente cantidad de marcas chinas subvencionadas por por el régimen chino entrando en el mercado europeo arrasando por los precios y claro aquí estamos con una regulación brutal en en todos los aspectos a eso se dedica la Unión Europea y estos coches chinos pues llegan con unas situaciones y unas ventajas pues muy favorables que le hacen si les hacen tener unos precios muy competitivos ante esto pues la Unión Europea yo confieso que que he probado estos coches yo he consumido estos coches chinos son muy buenos claro si es que es normal al final agarran el motor japonés te lo ponen en el coche te financia parte del precio y tienes un coche que podría ser perfectamente de la gama de Toyota en cuanto al motor lo tienes aquí a un precio que es la mitad eso lo llevan haciendo los chinos desde el principio o sea no solamente con los eléctricos con todo con todo pues sí sí no sé al final tenemos que tener en cuenta que los chinos pues esto lo hacen como estáis diciendo con absolutamente todo es su forma de competir y en una Europa con una población cada vez más depauperada es normal que que todo el mundo vaya vaya siguiendo pues esta línea ¿no? de hecho no recuerdo exactamente qué marca de estas de automóviles chinos va a desembarcar pronto en Europa y va a empezar por el mercado español ¿por qué? porque es un mercado con un consumidor muy ahogado económicamente que va a priorizar el precio y ha decidido empezar por España no me das mucho caso pero o sea MG que es el coche que yo tengo bueno eso ya para la gente del CNI que lo sepa en fin pero bueno un MG ¿vale? así el señor el de telemáticos que esté escuchándonos pero bueno además de eso tengo entendido que Cherry también estaba haciendo sus investigaciones de mercado para acceder aquí a España y Cherry por ejemplo creo que la Cherry creo que la Cherry super extendida la marca tú vas a Argentina y diría que el Cherry es como los Seat de hace 50 años estábamos en todos lados los Cherry y ojo funcionan bien sí parece ser que le va a salir el tema del negocio eléctrico electrocutado electrocutado va a salir por la culata porque va a salir un cortocircuito ¿no? nunca mejor dicho se han hecho con las placas solares efectivamente pero además el mercado de microchips también lo tienen el mercado de microchips en fin se están haciendo con todo pero eso es normal cuando tienes una sociedad que tiene industria claro cuando te has cargado la industria y te has convertido en una sociedad de servicios pues estas son las consecuencias cuando al final la industria europea se podría decir que ha sido subordinada al eje franco-alemán ¿no? porque realmente el mayor problema que hay es que absolutamente entre Francia y Alemania como digamos que son los dos países como ya decíamos en la editorial que tienen mayor peso económico la moneda depende más de ellos y digamos que la balanza está inclinada a su favor porque una decisión de Alemania afecta a todos los países eso justifica que para cuidar Alemania haya habido que desindustrializar pues España por ejemplo Italia también sufre mucho pero además Ricardo si me permites concretamente en el tema de los coches ya hace mucho tiempo que ha ido habiendo una concentración tremenda o sea ahora prácticamente se han fusionado mantienen las marcas pero se han fusionado si el grupo Daimler por ejemplo tiene varios dentro la Fiat tiene también varios dentro Volkswagen no no mantiene las marcas pero eso iba a decir Fiat se la cargan y lo reconvierten en un fabricante de patinetes efectivamente entonces bueno pues ya no saben qué hacer ya no tienen más posibilidades de competir así es e iba a decir simplemente rápidamente la reflexión microeconómica como ahora las marcas diferentes que antes había por Europa que eran varias en fin teníamos en cada país por lo menos dos o tres aquí en España pues la Seat no Ebro en este caso para los camiones que hablábamos la semana pasada pero qué pasa como estas marcas ya no tienen sociedades detrás autónomas sino que han sido las sociedades absorbidas por otras sociedades que significa que al final hay menos empresas en el mercado el mercado en lugar de ser más competitivo está siendo cada vez menos competitivo porque está siendo oligopolístico y cada vez más cerca de ser monopolístico y el equilibrio en el monopolio no es el coste marginal que es el coste de producción que es lo que está haciendo China el precio normal de los coches es el precio que está trayendo China ahora mismo a Europa el precio anormal es que tengas que pagarte 30.000 euros por un coche que no puede subir apenas una cuesta totalmente lo que hablamos y esto es microeconomía tú reduces el número de participantes de productores en un mercado y las tendencias del oligopolio es a subir a reducir la cantidad que ofrece subiendo el precio para igualar los ingresos marginales con sus costes marginales de tal manera que el ingreso marginal sea el que maximiza el beneficio cosa que no pasa cuando el mercado es más competitivo ¿por qué? pues porque el precio se iguala al coste marginal digamos que es otra forma de funcionar entonces y bueno y consecuentemente como el precio va a ser menor que el que se obtiene a nivel de oligopolio vamos a tener una mayor cantidad de coches y va a ser mucho más asequible el precio va a ser mucho menor ya es que ya pero eso no interesa a una industria que no quiere morir y que tiene una fuerza política estás pagando un precio político sí justo bastante bastante fuerte bastante y entonces no hay no hay vuelta viva el liberalismo europeo sí señor claro pero es un liberalismo yo diría como económico político pero o sea después no vamos a lo clásico de liberales y dice no no libre competencia pero libre competencia es permitir que el mercado se reduzca y esté en manos se me permite la burrada si eso es liberalismo yo soy Nacho Vidal o sea se refiere a jugador al lateral de los Asuna que nadie piense mal por aquí vamos a pasar porque madre mía es que de verdad tienen una cara que espanta lo habéis puesto muy bien el ejemplo de las de las verduras o de los productos hortifrutícolas españoles o no hortifrutícolas o sea la Unión Europea tiene un problema muy gordo si quiere sobrevivir o sea va a arrastrarnos a todos algunos como Macron nos quieren meter hasta en la guerra para salir por cierto hoy como hoy es jueves 13 como todo el mundo sabe este programa no es en directo ha salido la noticia de que la Unión Europea ha penalizado con 200 millones de euros a Hungría por no admitir admitir las políticas de inmigración que dan desde la Unión Europea no lo va a pagar lo va a pagar el ciudadano húngaro ellos saben a donde van a tocar las narices y con un millón de euros diarios por cada día de retraso y luego que me digan a mí que es que la gente es anti anti Unión Europea bueno bueno o sea pero no me quiero ir por los cerros no pero es verdad que cuando hay políticas que son en fin que tienen cierto sentido pues vale pero por cierto Estados Unidos también ha puesto ese arancel a los coches chinos si 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 justo justo empezó Estados Unidos haciendo eso que empezó pero claro es lo que estamos hablando son las mismas compañías o sea antes había compañías americanas compañías europeas compañías japonesas si si ya están todas fusionadas así es así es después vamos a pasar a la siguiente noticia vale porque ya llevamos un rato aquí con esta cuestión pero es que yo creo que es importante contrastar ese nivel de hipocresía política de como a todo lo que es el productor del automóvil que tiene una fuerza económica bastante fuerte ¿no? o sea bastante considerable si se le cuida si se le mima se pone aranceles la Europa de los libres mercados y sin embargo al productor de en fin pues a la agrícola que son muchos más pero con menor fuerza económica porque está también más atomizado pues se le pone valores a las ruedas está claro todas las naciones europeas todas las naciones europeas son iguales pero unas son más iguales que otras efectivamente sí exactamente muy bien cuando además Europa por ejemplo en el tema de la alimentación bueno aquellas montañas de leche y mantequilla la PAC y todos esos excedentes que generaba porque ha mantenido una agricultura subvencionada para tener unos costes totalmente asequibles a la gente hasta que le reventó el grano claro es que no había no había más pero bueno pasamos a la siguiente noticia porque el culebrón que tenemos empresarial de estos meses que ya hablamos un poquito de la semana pasada es pues eso la fusión entre el BBVA y Sabadell pero no vamos a hablar ahora del BBVA vamos a traer una noticia que ha salido de The Objective que dice BBVA felicita a Sánchez por la buena marcha de la economía en un encuentro empresarial el acto ha acudido al acto ha acudido el presidente de Turquía Erdogan con motivo de la reunión de alto nivel entre ambos países bueno no somos el equipo de research de BBVA pero si es verdad que hay una parte de la economía que son las percepciones Chimo Enrique ¿cuál es vuestra percepción respecto a la economía? ¿estáis de acuerdo con BBVA de que hay una buena marcha? o tal vez esos números teóricos esconden otras realidades no quizá la buena marcha es para ellos porque los números teóricos lo que dicen y publicados esta misma semana es que España es el primer país del euro con mayor población en riesgo de exclusión social y de pobreza extrema ahora que empieza la Eurocopa hemos ganado Rumanía ya en esto ya hemos superado Rumanía en esto y somos el penúltimo antepenúltimo ya somos los primeros pero de pobreza sí lo que estaba diciendo Chimo sí perdón Chimo disculpame no y que además la inflación ha subido más de un 3% este mismo mes a lo mejor los resultados financieros en BBVA son muy buenos y por eso se pueden permitir lanzar la OPA contra el Sabaveir entre otras cosas a lo mejor tiene también intereses empresariales en Turquía porque si no en este foro no entiendo muy bien su participación pero desde luego están un poco alejados de lo que es la realidad pero bueno en un evento así se entiende que si van es para hacerle la pelota algo bien no hay mucho más sí al final el capitalismo de amiguetes Pablo Iglesias ¿dónde está criticando esto? yo lo veo joder macho desde que está con su bar y ahora iba a montarse una funeraria hippie o algo así no me he enterado de eso sí quería hacer entierros que fuesen LGTB Friendly y cosas así algo un poco raro pero con crowdfunding también no sé si con crowdfunding o no lo sé o no sé si no lo sé la verdad pero bueno Enrique ¿tú crees que la economía va mejor? tú que eres un tipo es empresario además de llevar esta empresa pues sabemos que tienes también pues más actividad y te voy a consultar ¿tú cómo lo ves? ¿tú tienes las manos metidas en el fango de la economía? lo primero que me gustaría saber es si el presidente del BBVA él ha puesto ojitos a Sánchez y le ha dicho que es el más guapo y el más alto la semana pasada había reticencias del gobierno que decían ¿qué tal? palos a la rueda de la fusión me lo has quitado de la boca y encima con Erdogan todos sabemos que el Bilbao se metió en Turquía en el Garanti en el Garanti Garanti correcto y se metió en un jardín de que yo creo que aunque no sabe cómo salir aunque dicen que sus beneficios este último año creo recordar sí ha tenido buenos beneficios pero del negocio de BBVA para que lo sepa el que lo esté escuchando este programa el negocio de BBVA viene principalmente de México o sea la mayor parte de los ingresos en México Turquía creo que es el cuarto país que aporta el tercero o cuarto suele estar por ahí de todos los que está que son 10, 12 más o menos y si me permites quien dice México dice USA porque realmente ese dinero que se mueve bueno no quiero hablar de negocios extraños pero bueno si están todas esas fábricas en la frontera fábricas de productos americanos y después si la banca de inversión o sea la cuestión de México es que hay gente que está muy mal pero también hay un pequeño grupo que está genial México es un país económicamente muy fuerte otra cosa es como impregne la riqueza a cada uno de los habitantes que diferente que eso ya es una cuestión también de problemas institucionales en fin y parece ser o por si no por la votación última que hasta cierto punto se está viendo alguna redistribución mecanismo no lo sé no conozco México pero bueno oye al que si alguien hace algo bien bienvenido sea por muy zurdo de mierda que sea habrá que aceptárselo por muy zurdo que sea si al final la vida no son no hay maniqueísmo si hay algo que se está haciendo bien genial y la economía española tú me preguntabas pues parece que no va mal vamos a tener que decirlo o sea de hecho yo creo que si va a ver a pesar de todo a pesar de todo o sea no lo que pasa que tú generas efectivamente hay un porcentaje muy alto de la población en riesgo de exclusión social pero es que a mí cuando me dan estas estadísticas que porcentaje inmigrantes que han llegado ayer en patera que ese es el porcentaje o que porque aquí tenemos una contradicción muy grande que es un paro elevado lo hablábamos la semana pasada también a la vez que tenemos un excedente de población que no tiene más explicación que el mantener una mano de obra lo más barata posible no tiene otra explicación por lo menos yo no se la encuentro y no es que solamente el trabajador es el perjudicado con eso que lo es que lo es el perjudicado es la economía española y voy a echar voy a decir otra cosa me vais a empezar a llamar rojo pero la subida de precios que la pidió hasta Garamendi la subida de sueldos disculpanme no ha sido tan tremenda en los efectos la actualización dices tú del salario mínimo interprofesional de sueldos entonces es que realmente te voy a dejar terminar y ahora te voy a comentar una cosa del SMI vamos a ver no pero no desde el punto de vista liberal oíde no es que va a bajar el empleo no no es otro punto de vista es una jugada que la gente no está es que te obliga vamos a ver cuando tú tienes esa manipulación de la economía lo que te obliga es a tener que subir los precios en este caso los sueldos independientemente porque claro lo que tú no podías pagar era 800 euros de sueldo a un trabajador cuando una vivienda por muy barata que sea media en España te está costando en un alquiler de mil y pico euros mensualmente por muy barata que sea sí sí ya puede trabajar la pareja y y no o sea es imposible no se puede entonces estas cosas unas llevan a la otra y no va a estar muy lejos el día en que los inmigrantes digamos de generación anterior se empiecen a negar a que venga más inmigración de fuera porque son tan perjudicados como los españoles eso vamos los primeros anti inmigración de Estados Unidos son los inmigrantes de la generación anterior y lo digo vamos que yo he estado ahí y tal cual son los primeros que no quieren ahora bien pasamos a la cuestión del salario mínimo interprofesional que es verdad que hay que acompasarlo para que sea también asequible la vivienda y los gastos de la vida el gobierno se llenó mucho la boca en su día de que habían subido el salario mínimo interprofesional ahora creo que ha pasado de ser 12.000 y pico a un poco más a 13.000 o no sé exactamente los números ha subido sí creo que son creo que son en 12 pagas 1.280 euros mensuales ahora mismo creo 12.000 14.000 y pico 14.000 y pico más o menos al final del día pero ¿qué pasa? es que aquí esta es la trampa eso está muy bien pero esos trabajadores que hayan visto engordado su salario mínimo interprofesional están ahora mismo con menor poder adquisitivo y no por la inflación eso es por el IRPF ¿por qué? porque como estaba antes el salario mínimo interprofesional el primer tramo de IRPF el tramo que te marca el mínimo que estaba en 11.400 y pico creo que era o no un poco más tal vez o 12.000 y pico al marcarse ese tramo había gente que tenía el SMI y estaba exenta de tener que pagar el IRPF este año Chiqui y demás dijo que iba a subir los tramos por supuesto se subía el salario mínimo interprofesional y se iban a subir también los tramos pero ¿qué pasa? que los tramos del IRPF se actualizan ¿cuándo? cuando se actualiza el plan general o sea los presupuestos generales del Estado con la ley que se han prorrogado que se ha prorrogado el año anterior porque no hay acuerdo entonces se ha prorrogado el tramo anterior y eso significa que los que ahora por el salario mínimo interprofesional están cobrando 14.000 y pico el tramo mínimo es 12.000 y pico entonces ese 12.000 y pico ¿vale? lo que está haciendo es que haya una diferencia de 2.000 y algo que le hace tributar así que está ganando también el Estado un ingreso extra teniendo en cuenta que además el salario mediano en España el más repetido está en torno a los 15.000 no sé si eran 16.000 o 18.000 euros ahora vete y explícale a Yoli esto bueno Yoli es que se queda muy rubio todavía y después sí perdona Simo sí sí Simo dale dale no simplemente simplemente era hacer un apunte a Enrique sobre los inmigrantes y su función en la economía nacional supongo que habréis visto la noticia que ha salido hoy que únicamente el 22% de de inmigración marroquí cotiza el 22% el otro el otro 78% que hace pues economía subvergida y hace el otro 78% habrá un porcentaje que sea menores que será bastante elevado y después subvenciones para arriba y para abajo además ojo eh saben ustedes por qué se llevan tan mal en muchas zonas de España los gitanos y la inmigración que viene del norte de África porque tienen negocios competenciales negocios o sea digamos que la oferta compite entre sí y bueno y lo hacen a palos porque hay un mercado que es el mercado de los opiáceos sobre todo en pueblos y los opiáceos sí sí también claro sobre todo en pueblos que ahora está la cosa bueno la mochromafia ojo que no es ninguna teoría de la conspiración la mochromafia ha pasado de ser algo que está un poquito por el norte de África a meterle un tiro en la cara en teoría a Alejo Vidal Cuadras y amenazar a la princesa sí allí la gente está también que está muy extendido y está muy radicado o sea muy localizados en Holanda Bélgica en fin volviendo a la cuestión de VVA iba a decir que es posible que para ellos vaya especialmente bien la economía os voy a contar una cosa rápidamente que creo que alguna vez la hemos comentado por aquí por encima pero es que la banca española está remunerando sus depósitos mucho menos un 200 puntos básicos menos más o menos que el resto de la banca europea ¿qué quiere decir eso? que ellos por tener pasivos es decir porque nosotros depositemos en nuestra cuenta corriente el dinero ese dinero que dejamos en el banco tú cuando haces un contrato con el banco con el depósito es para que en función de los saldos que vayas dejando te va generando un interés ¿qué pasa? que ahora ahora mismo por un mecanismo en fin un poco a la remanguille están pagando menos de lo que se paga en Europa a la par que el crédito está igual de caro que en el resto de Europa o más esa diferencia es el que hace que la banca española ahora mismo esté siendo de las más atractivas del mundo creo que el BVA era el segundo banco más rentable con un 18% sobre el capital que eso es muchísimo para un banco muchísimo una pregunta porque cuando el banco de Europa o el banco de España se cuadra obliga a los bancos porque que un banco no remunere por el artículo 33 ante la falta de competencia que hay que por cierto hay que decirle a los oyentes que usted puede tener su dinero en cualquier banco europeo totalmente pero como si lo tuviera en España y eso antes cuando hacían faltas sucursales pues era complicado pero ahora que lo hace usted todo electrónicamente se puede hacer fácilmente tenga su dinero en Letonia o tenga su dinero en Holanda no debería hacer aquí publicidad pero salgan ustedes desde el panorama nacional y van a ver países incluso del Mediterráneo nuestros vecinos italianos que están remunerando cerca de un 4% cuando aquí estamos en el 2 hay que decirlo y hay que hacer la propaganda que haga falta y en Letonia Lituania y encima son bancos que le aplica la normativa europea y está usted igual de protegido que si tuviese la cuenta en España y hay bancos intermediarios financieros tecnológicos que se encargan de que tú tengas una tarjeta que te valga aquí en Lituania en Letonia en Estonia voy a hacer una propuesta al director del programa que es ya me han dado un título el director del programa que es que hagamos una serie sobre sobre utilización bancaria no como sería la palabra sobre el sobre uso bancario sobre lo que un ciudadano de cultura bancaria y lo podemos poner en Patreon para nuestros seguidores para los patronos para los patronos eso te dejo emplazado a ver si Ricardo si me parece te animas tú que tienes tiempo me parece una maravilla sería estupendo porque hay una incultura sobre bancos la gente va no sabe acceda usted al Banco de España acceda tiene usted 40.000 sitios no sabe ni poner una reclamación usted no pida la hoja de reclamaciones reclamen el Banco de España cuando tenga una movida con un banco usted sabe que hay un defensor del del consumidor obligatoriamente en todos los bancos que tiene pues a que no lo sabe pues esas cosas existen efectivamente y luego eso que usted no está cometiendo una idea ilegal que no le coman el coco es que se ha llevado el dinero a Alemania o más lejos si me pagan más que no es ilegal que es absolutamente legal hombre y está igual de protegido en Alemania bueno incluso en Noruega en fin ahí también hay salida pues venga quedas emplazado a ver si se nos trataremos un programita especial de cultura bancaria para nuestros patronos por lo menos eso un programita con un mínimo más que de eso y hay un guion y lo tratamos luego yo ya esto ahora que no me digo Ricardo ya le liaremos pero bueno si si bueno es que ya me ha regalado la oreja con lo directo del programa pues ya tengo que hacer algo hay una cosa en fin vamos a pasar a la siguiente noticia como vamos de tiempo a ver 10 minutos hoy pues hay que darle prisa porque vamos a es que me enrollo yo también no yo también me enrollo es que estamos aquí vamos estamos mejor que en brazos vamos a la siguiente noticia porque hemos empezado hablando de Yolanda Díaz y bueno vamos a seguir hablando de Yolanda Díaz porque aquí el mundo nos trae la siguiente el siguiente titular dice 5 años del registro horario con aluvión de denuncias a la inspección y las mismas horas extra abro comillas ha sido un desastre dice la noticia esta obligación que en la práctica apenas se cumple no ha servido para reducir el número de horas extra que se hacen en España ni pagadas ni sin pagar opiniones se pueden decir palabrotas porque es que de verdad estas pedidas o sea no hacen más que sacar medidas para empresas que además realmente al que fastidian es al pequeño disculpa que estaba pensando medidas rápidas ¿cuánta gente estamos en multicanal radio? pues yo ahora mismo no sé pero unos cuantos como estemos más de 50 tienes que hacer un curso LGTB friendly sí, sí, sí me sabe más sí, sí pues nada orden de autónomos que quiero decir que sí, esta ha sido la última gilipollez que se le ha ocurrido dejen a las empresas en paz déjenlas en paz un estudio sobre protección de la mujer un estudio sobre no sé qué de bueno esto de la responsabilidad de secreto pero no tiene usted una ley que dice que si usted difunde unos datos que no tiene que difundir le va a caer el peso encima lo único que están ustedes es haciendo que una serie de intermediarios que yo lo haría si lo fuera o de 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 agentes sociales estén forrándose o o malviviendo porque también estos tienen su problema ¿no? a base de todo este tipo de estupideces esta medida concreta que ya lleva años lleva 5 años como lo pone ahí desde que salió además esto es como todo al principio bueno tal creo que se ha pedido algunas veces incluso creo que había que hacer había que presentarlas no recuerdo ahora bien había que representarlas con los tc y decía a ver va ante la imposibilidad de 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 llevar esto a cabo que al final yo creo que las acaba haciendo el de recursos humanos a a mano ahora con inteligencia artificial yo después os cuento de mi experiencia laboral claro es que son unos absurdos tales que no tienen que no hacen más que jorobar o sea no es así dicho sí el problema es que la gente vota gestos pues lo que tiene son gestos y gestos absurdos y de cara a la galería en la práctica la unificación es complicar la vida a los ciudadanos está claro así es es como lleva gobernando esta gente desde que están en el poder por cierto que yo no he visto al partido popular que me han dicho que está en la oposición no estoy seguro oponerse a ninguna de estas medidas ni confrontar ni una sola vez una de estas medidas ni una medidas socialistas un partido socialista como es el partido popular no te va a pedir no va a decir que no sí está claro porque hay que decirlo todos los días el partido popular es socialismo azul amable descafeinado en fin a lo mejor un poquito de stevia ayuso el que sea una palabra un poco fea dice me gusta la fruta y ah que bien que graciosa de partes no veas no 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 es derecha es socialismo y es que vamos no van a hacer nada por cambiarlo no olvidemos nunca que la mayor subida de impuestos ha sido bajo el gobierno de Rajoy con Montoro si hay que decirlo todos los días en este programa lo diremos nadie ha subido tanto los impuestos como ellos dos de hecho Zapatero antes de irse los bajó claro sí sí Montoro el psicópata o sea que era un psicópata ese tío no sé qué ahora ha sido no ha partido un corrupto pero bueno después simplemente deciros que este registro yo por la práctica laboral personal y después también por la práctica de muchos amigos que sé que están aquí dentro no vale para nada es decir si hay que echar horas extras porque tienes un proyecto es que las echas es que las echas y ya está ¿sabes por qué? porque más vale sacar el proyecto a que te paguen 15 euros una hora más que has echado o que te pongas a llorar frente al Ministerio de Trabajo pasa que claro el problema que tiene Yolanda Díaz y la filosofía de esta nueva izquierda es que entienden el trabajo como un castigo como algo que hay que librarse de hacer y tú joder pues es que si hay que librarse de hacer el trabajo pues ¿qué haces tú aquí? no sé siendo Ministra de Trabajo ¿no? pues eso no trabajar es como tener un Ministerio de Industria que se dedique a desindustrializar ah bueno aunque eso ya lo hemos tenido como no tienen una mínima experiencia en el sector privado pues luego van así a palos de ciego y a gestitos ideológicos exactamente es que es eso y ahora nos quedarán 5 minutos o así más o menos justo 5 minutos vamos a comentar rápidamente lo que Multicanal Radio ha sacado esta semana respecto al caso de Begoña Gómez vamos a ver la opinión que os parece empezamos hace ¿a qué día estamos? bueno el programa está siendo grabado en riguroso diferido en riguroso diferido el día 13 pues el día 11 sacábamos la noticia de que The Valley Digital Business School la escuela de Barrabés o la escuela la empresa de Barrabés que fue avalada por Begoña Gómez recibió el 24 de mayo de 2024 es decir hace escasamente dos semanas y media una subvención por el Ministerio de Industria por la escuela de organización industrial de un total de 4 millones de euros un poquito más de 4 millones de euros que lo sepa el que escucha que está pedido el expediente a transparencia para ver qué justifica que una empresa que está inmersa en un caso de corrupción se le haya dado este este contrato se le ha concedido o sea el contrato no disculpadme esta subvención se le ha concedido 4 millones de euros pero es que no solamente eso sino que el mismo día el mismo ente el mismo ministerio dio 500.000 euros medio millón al grupo Inmark que es el grupo donde trabajaba Begoña del que también se han desvelado contratos que se le han concedido y salió tanto el grupo Inmark como Begoña a desmentir y a decir no, no que es que está en excedencia si está en excedencia esta empresa también es que está bajo la supervisión del juez peinado como es posible que en España estemos permitiendo que alguien se le conceda ese dinero que menos que dejarlo congelado hasta que se aclare el asunto no sé vuestra opinión hombre es que dejarlo congelado hasta que se resuelva es lo lógico que pasa que este gobierno sabe que pasa que este gobierno sabe que da igual la lógica y da igual absolutamente todo da igual la justicia que es a por lo que van y ellos se ven con la fuerza de imponerse a través de su equipo de opinión sincronizada a cualquier cosa o sea simplemente controlando los medios se piensan que van a tener inmunidad para todo lo que quede de legislatura o para lo que lo que lo que tengan entre manos no sé yo si esta legislatura va a acabar siendo muy normal o plantear alguna sorpresa de que acelera todo están quemando barcos fijaros que a mí sí pero el descaro es tremendo no será ilegal lo que han hecho pero hay que estar muy seguro para seguir soltando la pasta a gente que está imputada que está imputada es que está siendo investigada por el juez muy seguro bueno investigada ahora imputada antes como se quiera decir yo o sea ese desparpajo tiene por dentro tiene una seguridad porque aparte de la chulería del personaje está claro que bueno este tío está rozando continuamente en la cabal entre barrotes lo mismo se va a autoamnistiar y luego no lo sé no lo sabemos nunca se sabe pero a mí me da que pensar o sea yo creo que este este lo paramos ya pero que o lo paramos ya o vamos a tener un castigo muy 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 malo durante mucho tiempo mucho tiempo de castigar sí o sea es una muestra más es una muestra más de que este gobierno se ha ido absolutamente al monte y adelante con con lo que caiga y van a ir hasta el final con la corrupción con la demolición de las instituciones del estado y van a intentar imponer bueno ya está avisando Vox desde hace meses que lo peor está por llegar y es que quien crea que es una exageración pues que revise un poco las noticias que revise cómo está actuando el gobierno y que saque sus propias conclusiones porque la verdad es que es un hecho indiscutible así es y muy preocupante muy preocupante y cada vez más acelerado también le preocupa a Begonia bueno en torno a Begonia vamos a decir Begonia entre comillas el software de transforma social competitiva TSC otra cosa que hemos sacado aquí en Multicanal Radio es que este software tan famoso este programa esta plataforma que era de la Complutense y la puso a su nombre Begonia bueno esto no se había dicho todavía pero por un lado hay proyectos piloto a nombre de Inmark este mismo grupo de Begonia que casualidad hemos podido sacar proyectos pilotos de ahí que bueno me llama la atención si no tienes ningún tipo de relación ya con este grupo que haces poniéndole su nombre para pruebas que vas a hacer de cómo funciona la plataforma para conseguir entre otras cosas licitaciones públicas pero bueno sea como sea había una parte de la plataforma que se llamaba retornos si tú adquirías a esa a esa sección de la plataforma que te conducía a los retornos y digamos que te invitaba a acceder pues a licitaciones públicas subvenciones crowdfunding y demás ¿qué pasa? que les ha entrado el miedo y han borrado por completo de la plataforma esta sección lo que a lo mejor no sabe del todo nuestra querida gente del partido socialista abril español o quien esté detrás de toda esta eliminación de pruebas es que esto lo tenemos de hace más de dos meses y medio ya lo tiene y quien tiene que tenerlo y no solamente gente que esté en España sino gente que está fuera de España así que sin más yo creo que es tremendo de verdad es espectacular en fin vamos bien de tiempo genial hemos hecho una cosa muy difícil y es cuadrar los tiempos con lo que somos tiene mérito que no emérito que eso ya es la casa real que esa es otra cuestión para hablar económicamente podemos hablar de los costes un poco más aburrido pero en fin políticamente ya se podría también hablar de la casa real pero bueno en fin eso son otras cosas son otras cosas sea como sea señores muchas gracias por estar otra semana más aquí con nosotros en de estados y mercados don Enrique don Chimo muchas gracias muchas gracias a ti y a nuestros oyentes que lean los libros de Ricardo que están en Amazon están en cortingles busquenlo de verdad no tengan miedo y en la descripción del vídeo también verán enlaces directamente para adquirirlos un fuerte abrazo y hasta la semana que viene de la semana de la semana de la semana Gracias por ver el video.